no creo ayer amanecí con un chupetón le pone ella estoy mega asustada luego la amiga le pone a fantasmas que rico le pone mi novio no me cree yo soy amiga y si me voy a dormir a tu casa esta noche a ver qué pasa y en lo que a otra persona pero si te constate con ella hola amigos como están sean bienvenidos a un episodio más de su grandesísima serie exoniendo infieles para los que no me conocen y apenas andan por aquí por primera vez los invito a que se suscriban es muy fácil en el botón rojo que está aquí abajo del vídeo dice suscribirte pues nada más presión dale y ya va a estar suscrito para que youtube te notifique cada que yo suba un capítulo nuevo así como este y pues bueno estamos aquí tratando de premiar la fidelidad o para ver si encontramos pues parejas infieles y descubrirles usarte de mentiras que dicen ahí todos los días y es muy fácil yo le reviso el teléfono les doy dinero amiga te está regañando no son pareja si están haciendo aquí pues aquí pero porque están grabando yo les voy a preguntar si no les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero jugar a qué es muy fácil mira nos prestas tu teléfono lo revisamos y te damos 500 pesos a yo no 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 claro que no pero pláticas cachondonas por ahí no entonces pues que tiene o sea digo si dice el dicho que el que nada debe nada teme entonces pues que tiene y el que nada esconde yo lo muestro también a 500 pesos pues es que la neta es algo muy personal o sea este no cuando hemos llevado juntos ya vamos a cumplir dos años ya en marzo no en marzo nunca será revisado no o sea yo no nunca no sanía me lo checan y yo somos tan tóxicos por eso ya duraron tanto tiempo como ciertas a lo mejor dudas pues pero tampoco no es como que esté pidiendo celular de cambio no es como de que le llegó un mensajito y te quedes con la duda de que hay quien habrá sido o que se vaya a contestar al baño o algo así no yo con él sí yo contigo sí sí pero pero pues igual si tú me dices ahorita te checo el celular o sea yo no tengo problema pero digo que tiene pues es que me hace mi confianza pues sí a ti pero por ejemplo pues no lo voy a mirar lo que yo vea hasta ahí no me mando nada no muestro nada y así tienes algo malo se lo muestro a él nada más para que él decida que procede y aparte como dice él no es un juego y no estoy segura yo no pero si quieres igual tú o sea no pues tú los dos no tu primera pero revisa a ti ya después se lo revisamos a ella va va ok mira nada más nos ponemos de pie ok entonces ahora sí antes de comenzar cuál es tu nombre mi nombre es victoria y el tuyo julián julián y victoria julián 500 pesos por revisar tu celular y por qué tu chamarra dice mónica porque es de santa mónica de california no te entra la duda de que se le haya regalado una mónica sí yo nunca vi cuando se la compró pero pues él quiere que confíe en él entonces pues vamos a ver si no tiene una mónica y en whatsapp interesa es que le te pones tú acá nada más en el centro claro para que me explicas ya cualquier cosa yo te lo voy a ver vamos a comenzar con tu messenger quién es ivón flores es una amiga mía una amiga mía del gimnasio le pone ya pásame tu instagram le pone el gracias terminé molido ya me imagino pero es con la chica con la que he hecho algunos vídeos que ella hace música y pues ella me ha invitado entonces ya los pública sí como no es un vídeo con ella y si te dije ya apenas lo agregó porque le pone hola estás aceptado en el grupo ya te reconocí muchas gracias a la acaba de conocer entonces sí es que la conducción el gimnasio y hace música entonces empieza a ser como videoclips y me invita para ayudarle o así entonces me dijo pásame tu instagram para etiquetar me ese tipo de cosas ya te había contado de ella que trabaja haciendo esas cosas y así pues sí sé que hace algunas cosillas pero la neta yo no sabía que había conocido a una chava y menos en el gimna rodríguez la conoces a ella es amiga de muchos años de la secundaria de hecho lo único que me puso que mejor dio ya ni hablas te cotizas está casado porque tiene una foto con está casada ella sí no más que soy una historia y me la comentó de que ya no le hablo ya no le escribo y así sí maria teresa que es quién es nada mi chulo yo más el mes solo un día y luego otro pero desesperada le pasaré tu contacto anda buscando trabajo sí de trabajo sí la conoces tú ya la conozco sí tengo como unos cinco años ajá y me estaba pidiendo trabajo le dije que le pasaba su contacto a un chavo para que le llamara sí pues tiene casi no tiene mujeres de mina no dinara quien es dinara bueno es una amiga mía es una chica chica chico chica la amiga mía si es una amiga mía así carolina mendoza a ella es mi tía si ella es mi tía pues no no se ve que tenga nada más corta blanca marta morales así es una maestra mía si de la universidad esto que mandas una foto del mando fotos pero profesional profesionales no packs no mandas el pack no no pues para que sea lo puede ver en vivo si tiene por ahí una foto de packs o algo pobrecito pero no no tengo nada o sea por eso yo sí te muestro el celular pues como otras que no hay no como otras 2018 ya es muy viejo con nadie a tus fotos va sí indero algo así por aquí no ni nada no 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 sé pues para qué digo si ustedes que tengo novia no ok vamos a comenzar con fotos de él sesiones de fotos más fotos ellas quiénes son como ella irá de un lado quiénes amigos me las mandan así no pero me las manda mi amigo si yo ni la conozco esa chava son modelos que me mandan fotos dice mira está bien guapa o que de que a mí esta morra y así pero pues simplemente es como cómo te manda una cosa tus amigas está ahí este vato está guapo y así me mandado si te han mandado que tú me has dicho que me está guapo y así yo vamos está bien es un modelo que jamás yo la conocí a conocer se supone que yo te tengo que respetar como diciéndote mira está bien guapo la no mira está en bikini no de él si son tres fotos de es la misma son diferentes la chava no es la creo que es la misma no sé es que me las mandan tenemos un grupo con mis amigos que luego mandan fotos de así de viejas y eso pues pero ahí se quedan lo guardado lo de lo de lo de whatsapp y eso fuiste a un cumpleaños y de mi mejor amiga de mariana y te invito y ya hay más fotos de memes más fotos de él mirándale aquí está una foto en chones a quien se la manda a no soy me la tomé sólo es de mi gatita pero ahí estaba a costar pero la gatita parece que te está haciendo con eso podiendo la poner en otros lados porque te la pones ahí no que se acuesta siempre conmigo y de la gata ya de él yo creo que de viaje no pero pues ya que ya mostré su celular digo yo yo no escondo nada digo al tocar pero estamos comenzando falta tu whatsapp bueno nada más falta tu whatsapp pero sí mira que más memes más fotos de él él haciéndose tatuajes me imagino que haciendo ejercicio no ejercicio sí fotos que me tomo que le mando a ella y así trabajo más trabajo y bueno es una foto de él sentado en una silla sin camisa a quien se la mandaste no eso era para un vídeo que esté musical y me mandé una foto así sin camisa con el 15 con esta chava y ya sí 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 yo se las mandé también a ella y le dije cómo ves así qué opinas y es que siempre que hace ese tipo de cosas y más con chavas pues yo tengo que yo le pido que me esté mandando fotos de lo que está haciendo digo para evitar una malentendido exacto porque como no me deja normalmente checar su celular no pero igual lo puedes ver pues no tiene muchas fotos pero la mayoría son fotos de él así como de que tiene un outfit y se pone 50 fotos por eso tiene muchas fotos a mí me encanta pues no más velo amigos él es mi amigo sí de la universidad sí la conoces me ha hablado de ella fotos juntos me ha hablado de ella pero no no la conozco sin persona más fotos del gato y más fotos de él pues no hay nada comprometedores más que la foto del gato en el bóxer que sí es nuestro gato sí el bebé es nuestro bebé ok va nos vamos a ir a tu whatsapp y ya súper rápido para comenzar con el de ella va muchos mensajes pues son de trabajo a la mayoría sari quién es sari hola soy custodio quién es ella a una amiga del trabajo que me estaba pidiendo que le mandara material digo porque estoy bien pues a trabajar con ella entonces me dijo que faltan documentos y así entonces le mandé y le dije a ese es mi número para de estar en contacto mandó donde te dijo mande tan el trabajo es que ella la vi si ella está este número y ya yo le escribí y hablas de shady sí así si ella tengo que mandar documentos y así muy buena chapa jocelyn quién es jocelyn es una amiga pues nuestra amiga jocelyn jocelyn sí amiga de nosotros sí saludos a jocelyn Samantha es una amiga de la universidad que hace producción y me está diciendo que si le ayude a veces le ayuda a hacer cosas de producción si ella se fotografía como que te involucras con muchas mujeres no pensé que trabajas con más hombres que con mujeres pues no digo que con un hombre poniéndoselo sí no propósito al medio ahí yo no escondo nada este el teléfono y tiene muchísimos hombres pero los hombres no los leo o te gustan los hombres no está leyendo los o no estuviera con ella creyó que tenías puras mujeres no es que mira como él es hombre lo las mujeres las que se ven así sospechosas tú que eres mujer voy a leer los hombres los que se vean sospechos también lo con los mejores amigos porque esconden ahí que no cuentan no pues fíjate que me echa esta ya tienes mejor amigo sí tengo mejor por ejemplo aquí tiene gamaliel héctor emilio rodrigo porque dices que la chava me mandó de trabajo y no sabía que trabajaba pero muchas de ellas tú las conoces ya amor mira sofía cambero quienes trabajos y de trabajo también y ahí está del correo que me manda que mande mi material y todo diana muñoz nada de trabajo también igual son los correos de todo el materia y es que manda así como el que hola soy le pones tu información y el correo que cuando te pones a buscar trabajo y es chido de proyectos y todo donde yo me postulo y ya ellos me piden que por donde les mande el material ya de trabajo muchas gracias por la información puro trabajo mucho si es muy trabajador la neta la manta también el lente super sí ok pues hasta tu teléfono no tiene nada malo más aquí están todos 500 pesos y ahora sí tu teléfono yo no quedé yo en ningún momento como no porque lo escondes no pues es que a ver o sea si lo escondes porque esconde algo no efectivamente no no escondo nada pues entonces muéstralos así no le cambia y vamos a comenzar igual con tu messenger va anda sospechosa no jorge armando tiene es un compañero de trabajo es un compañero de trabajo el jorge le mandó el anuncio de mi programa muy bien dale con todo y mucho éxito y porque no hay plática si esto amigo pues porque yo lo profesional lo mantengo en el trabajo y las relaciones personales pues diferente no tengo tanto de que hay y no hubo otras conversaciones que yo sepan que yo sepan a quien le apresas tu teléfono a quien le apresas a nadie manuel quien es manuel es otro compañero de trabajo le pone cuánto de lujo tú vendes dos boletos no amiguita es con el gabi es un compañero también un amigo de trabajo también compañero y le pone súper bien mándame lo que tengas de material para promover y publicar ok sí movis manuel neto carina quien es otro compañero también de trabajo de pero yo no conozco ningún neto pues es neto neto la verdad no porque se pone te cotizas pues porque así me muy bien qué tal en qué anda te cotizas a ti también te dijeron que te cotizas y que no me marcas que no sé qué o sea bájale mi amorcito es él o quién es mi amorcito ah no es un primo que tengo le pone amor dónde estás trabajando mi vida ratito te mando mensaje de cómo me fue es mi primo te hablan de amorcito nos hablamos de baby corazón mi amor maritza guarda son puras muchas mujeres grupos muchas mujeres es césar padilla quién es césar padilla es un compañero también de trabajo pues que tengo normalmente es que de mi motoclub y no debe de andar haciendo vagas con razón me anda presumiendo pero no sabía que era contigo va ok ya está te aviso pero por pero se aprobe trabaja ahí o es el dueño pero por qué pero por qué te mensajes con el tanto porque yo toca algo para este mes te aviso bien la fecha pero pero nunca me has hablado de él o sea se está yo no conozco ningún césar de qué bar era de un bar de aquí de guadalajara y te trabajas con él o trabajabas con él tocaba en su bar yo tocaba en su bar ¿tocas en una banda? sí pero por qué le pones a ver a ver a ver a ver a ver yo necesito un escape escape de qué en algún momento dice mi amor no pero entonces vájale no m**** le estás diciendo me urge un escape escape de qué pues no sé de lo que sea miren te pones así oye ves lo que está pasando estoy grabando o sea esto es neta no manches pero pero ve todo lo que platicas con él o sea aparte tú nunca no aparte tú no 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 aparte tú nunca me has hablado de él y ve todo lo que platicas con él no te lo tengo que mencionar porque es el dueño de un bar y eso que tiene que ver pero platicas con él bueno le estoy diciendo mi amor mi vida o algo no pero le estás diciendo ay me urge un escape o sea escape de qué o qué no manches yo sabré bájale bájale a mí no es que no manches en la casa de blanquero que está sucediendo y eso qué a partir de las seis tocan tres bandas hasta el amanecer verdad si nada más las bandas van a tocar temprano es que tengo que cubrir un evento de mi chamba o qué o sea pues si platican mucho también le seguimos el domingo o sea lo ves ese o qué tú sabes que los toquines siempre hay afters bájale ve lo que estás haciendo no pero es que a mí me vale pero o sea si este vato si este vato no nos no le mostramos el teléfono yo ni siquiera me doy cuenta de eso no tienes datos o por qué no carga más ahora va táxico es todo lo que tengo ay es que cómo no te voy a reclamar o sea si o sea la verdad si tengo mis dudas o sea yo no tengo miedo de mostrar mi teléfono pero tenemos un no manches eso que tiene que ver o sea todo el tiempo estás cansada y no lo tienes que decir aquí o sea es que no manches cosa o sea no me estés hablando así no me voy a enojar no iban juntos así ¿cómo? sí vivimos juntos sí vivimos juntos sí por eso vivimos juntos sí trabajan están así como hay momentos en los que tú estás sola no hay trabaja en sus proyectos no hay trabaja en sus proyectos o sea yo en lo mío y en lo de ella ok mira tiene muchas bueno ya estoy en sus fotos porque me sigue ya no cargó ¿quién es él? ay no sé ese fue de uno de los grupos que no sé qué ok ¿y él quién es? ¿por qué tienes un paquete de fotos de él? ah es es tu amigo de hecho él no es mi amigo y me mandó ese paquete de fotos diciéndome que si asiste yo estaban bien las fotos que para que tú lo agregaras a uno de tus castis o algo así no pero o sea pero por qué te manda fotos en mi mamí es el Dani preso o sea pero por qué ese vato te manda fotos a ti porque no tiene tu contacto me dijo que p*** o sea si estoy conociendo lo que haces ¿te lo pasaste? ay pinche tóxico neta no no manches yo no tengo nada con ninguna pinche vieja en serio neta baja el p*** de gente memes ¿él quién es? es un compañero de trabajo también pero yo no lo conozco no yo no lo conozco fuiste a una reunión con él cena comida sí 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 oye pero porque si muy abrazados y todo porque nos pidieron que para la foto ¿pero foto de qué? para que nos tomen la foto así de tómate la foto abrazas a la persona y toma la foto también tú tienes un chingo de fotos así que la foto ay y te abrazas con la persona pero con amigos claro que no todas sus fotos tienes viejas que están en bikini neta o sea ay pero son viejas que no conozco son viejas que no conozco pero las puedes las puedes conocer ¿tengo packs o algo? no verdad o sea mi celular está más limpio que el tu** que bájale ok proteína bar apro un número sin registrar ok amor virgen ¿quién es amor virgen? virgen es una compañía de celulares que creo que ya no existe ¿y por qué amor? creo que ese era tu número anterior ¿también? si ya es que cambiaste el número pero ya hace un chingo de eso cuando tenía cuando existía vieja grupos mira smartprint grupo de mastermind isa de los tacos si pero con el vato ese del bar o sea el tal césar ese vato que es el dueño del bar we bájale pero platicas un chingo con ese vato es que wey te estoy oyendo mi m***** ¿conoces a su amiga Vere? ¿cómo? ¿conoces a su amiga Vere? mmmm Vere? no es que fíjate ya solo me metió que dice ella le puso estoy asustada necesito un consejo ¿qué pasa amiga? cuéntame estoy haciendo la cena pero cuéntame tengo más de un mes que me siento muy agotada cada noche siento que alguien me tip pero abro los ojos y te juro que no hay nadie pero me quedo muy cansada mi novio no me cree piensa que lo engaño o sea como no entendí y no le cree y no crees que entre tus sueños tú te toques sola o algo así le pone ya no sé si tengo juguetes pero no me llama la atención usarlos le pone entonces si te están haciendo brujería no creo ayer amanecí con un chupetón le pone ella estoy mega asustada luego la amiga le pone ah fantasmas que rico le pone no mames mi novio no me cree yo si amiga y si me voy a dormir a tu casa esta noche a ver qué pasa y en lo que acabe y le pone no mames le pone la otra quizá un trío neta déjale déjate explico antes de que se arme esto porque la neta tengo varias noches de hecho tengo más de un mes te he estado diciendo despierto cansada amanezco cansada porque te lo juro o sea es que no quiere ni siquiera o sea porque estoy cansada cansada todo el tiempo porque eso o sea porque alguien más simplemente siento alguien o sea despierto como si alguien me hubiera recién o la neta pues porque estas pero no le estoy diciendo que no hay nadie incluso diciendo que ni siquiera cual el vato ese le estoy mencionando que es esa le estoy especificando que no me cree yo amanezco así amanezco todo el tiempo estás cansada o sea todo el tiempo estás cansada pues porque no sé qué me pasa ya voy a ir a ver un a ver qué voy a hacer entonces por qué estás cansada o sea eso qué pero si duermes conmigo y no te dan así como ganas de estar con él y así de tener no conmigo nada o sea tenemos casi más de un mes o sea sin tener estar con él no es cierto porque ya nunca quiere o sea ya nunca quiere o sea yo o sea tenemos más de un mes y que está cansada no está sucediendo la verdad es que yo si tengo dudas digo o sea si estás cansada y no quiero es que cuando despierto la neta si despierto hasta o sea pero abro los ojos y no hay nadie parece que si alguien se metiera a la casa de estarme no sé y el dormir o sea o que quieres no me estás hablando así ay no como o sea un fantasma no o sea es porque estás tus sueños a lo mejor en tus sueños no sé y te cachondeas con nada o sea todos los días va a estar cansada no va a querer o sea o sea deja de estarme faltando respeto ya 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 o sea es que desde un principio ni siquiera quieras que te digan el teléfono pues no porque es muy personal la neta no ay si muy personal dedicamos con ese vato la neta y César que no es porque ya no quiero leer ya o sea ya no quiero estar leyendo por ahí el montón de conversaciones con él y ahora resulta que un fantasma que se la que no mames o sea es neta o sea estas cosas suelen suceder ahí bueno no sé si a ti te ha pasado pero a veces sucede que amaneces cansado como si de 10 yo que ching no sé ay el chupete que no pero el chupete que deberías de ir a checarte o sea pero el chupete que no lo hiciste no yo no o sea no ni siquiera me había platicado nada de esto o sea de que o sea estas de que piensas que un fantasma una esa nada me había dicho bueno que quieres que te engañe con un o que parece parece el día que te engañe con un entonces ese día te vas a repetir porque no te engaño con nadie con nadie o sea es un fantasma que viene que no sé si le llaman en cubos o no se y o sea el día que te engañe neta ese día ni siquiera te vas a enterar la neta que venga el fantasma de una vieja y me también entonces ay no 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 me estés ya neta para o sea de un pinche fantasma pues está con otro y ya por eso no quiere conmigo y ya así de fácil o sea dejate de y ya estoy faltando el respeto si no me te estoy diciendo lo que es y ya neta bueno amigo pues ya mira ya le diste dinero ya tiene su teléfono ya también a ti ya te lo di pues ya igual pues no sé ya les toca hablar a ustedes a ver que no pues es que explícamelo o sea no mames no te vayas nomas así o sea explícamelo ya te dije el día que te engañe ni ya para aguanta o sea no aguanta no aguanta no aguanta suéltame es que no ya no te voy a explicar nada y si si quieres que te engañe lo voy a hacer pero es que porque te vas espérate no espérate suelta mi mochila basta ve lo que estás haciendo déjala que se vaya ya más los dos ya más tarde pues hablas con ella a ver como un fantasma pues no pues está rarito de creer pero pues bueno amigo pues gracias por jugar amigo ay es que sabe que me da pero bueno pues aquí hay de dos o a lo mejor ella se andaba saliendo con alguien y borraba las conversaciones e inventó todo esto o pues puede que le estén haciendo por ahí pues algunas cosas ahí ya no sé es todo muy raro pero pues bueno vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad acompáñenme bueno amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto descubrir estas mentiras y pues nada eh déjenme aquí debajo en los comentarios qué opinan al respecto de esto qué harán ustedes en una situación como esta darle que el vídeo es lo más importante darle like y compartirlo si pueden me ayudan demasiado compartiendo en sus redes sociales y pues nada si no estás suscrito qué esperas suscríbete para que no te pierdas ni un solo capítulo porque ya subo capítulos todos los lunes miércoles y viernes entonces a veces como que no están suscritos y youtube no les notifica y se les olvida y no los ven y me comentan que por qué no he subido y así pero pues bueno para evitar todo esto solo suscríbete dale like y comparte y pues nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau